Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Pelo acílico, cuero y tacón, maquillo aquí hasta en el corazón Y al anochecer vuelva a florecer, lúbrica la ciudad No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Vivo sobrevivir, mintiéndome La citurna murió en aquel mar, donde un ángel me dijo al entrar Ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré, buscaré un hogar Entre los escombros de mi soledad Paraíso extraño, donde no estás tú Y aunque duela quiero libertad Aunque me haga daño Debo sobrevivir, mintiéndome Sobreviviré Y si tu daño llena aquel bar, donde un ángel me dijo al entrar Ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré 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 un hogar Entre los escombros beats de mi soledad Paraíso extraño, donde no estás tú Donde no estás tú Y aunque duelas quiero libertad Que me haya daño 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 Que me haya daño